¿Qué es un ave gigante con rasgos humanos? Para volar, para salir a dañar a sus víctimas, por quien lo hayan contratado para hacerle daño, para plantar algo cerca de donde vive o atacarlo directamente. Esa es la parte mala, que lo definen como un aura que le dicen allá para el sur, que es un brujo en sí que en las noches adquiere la capacidad de un pájaro para volar y desplazarse hasta donde se encuentra la persona. El que piensa influir de alguna manera puede hacerle daño o hacer cualquier cosa, vigilarlo, espiarlo. Es la versión de los brujos, pero ya se ha visto mucho en el día, como un ser que no le busca dañar a nadie, sino que anda cohabitando quizá, buscando cohabitar con los humanos. Por ejemplo, en Monterrey, una persona viajaba por unas montañas y acompañado a su perro, de repente miró en el suelo las marcas de unas garras muy pesadas, casi con proporciones humanas, pero largas, muy grandes. Y que el perro se lanzó a unos matorrales y este señor agarró una piedra y la aventó y que escuchó unos quejidos y que salió un ave gigante, pero en posición vertical, como un hombre, con sus alas extendidas volando. Pasó esto también, una muchacha estaba tomándole fotos a su papá y en la imagen, en un recuadro se ve a un ser que está volando. Tampoco se ve que quiera dañarlo, solamente lo se está observando. En esta ocasión les voy a mostrar a alguien que lo vio, el hombre asegura que iba de madrugada y es un ejido que se llama el ejido Hermosillo, cerca de San Luis Río Colorado, a un lado de Mexicali, que iba saliendo de madrugada a sus labores porque él trabaja en un equipo de conservación de las carreteras y que iban por la carretera que conecta San Luis Río Colorado con Mexicali y que él volteó a la izquierda algo y llamó su atención y que miró un pájaro, pero cuando el pájaro ya estaba más cerca de la camioneta donde él viajaba, el pájaro volteó a sentir el peso de la mirada de mi amigo, que porque es mi amigo y el relato es real, yo lo grabé porque aproveché la oportunidad. El pájaro voltea, fija su atención en él y da un giro y se viene no contra él, sino para cruzar la carretera, que es una carretera de cuatro carriles más acotamiento. Coincidentemente lo hace en dirección donde va él y mi amigo pues no quiere decirle a los que van con él que son dos personas más, porque dice no, pues van a pensar que estoy loco, pero que también los que están con él a un lado van todos, todos asustados viéndolo y le dicen a la torre, mira lo que viene, mira ahí viene para acá. Entonces mi amigo pues acelera su camioneta para esquivarlo pues porque le da mucho miedo verlo, pero este ser se viene contra ellos, la intención pues no está muy clara, si venía a dañarlo, si, si, pues porque llamamos atención. Dice que cuando aceleró, esta entidad chocó con la parte de arriba de la camioneta porque trae una redil alta, le pegó y dice que se fueron todo el camino con el miedo de llevarle la caja, llegaron a una gasolinera y no se animaban a bajarse, cerraron los vidrios y se encerraron con el miedo de que les fuera a llegar por detrás y según ellos sintieron que con el golpe la criatura esta cayó en la redil de la camioneta, dentro de la caja de la camioneta y con ese miedo iban, cuando llegaron a la gasolinera el despachador se arrimó y les preguntó que si que iban a cargar de gasolina, porque iban a cargar, cuánto, entonces ellos esperaban que el dependiente de la gasolinera hiciera alguna reacción o a ver que traen ahí, que es eso, que está ahí o algo, y al no verlo pues ya cobraron la calma y ya se bajaron para ver porque no se animaban a bajarse, entonces así lo describen, aquí les voy a poner el diálogo completo de ellos, pues es un testimonio de alguien que lo miró y me causó mucha gracia y se me hizo muy interesante para compartirlo con ustedes. yo pensaba era porque me interesó eso, ah pinche pajarrajo fijo a la mañana, es que parecía, o sea se miraba como un vato así, el cuerpo de un vato, pero en la cara le miraba así nomás, como bien afilada aquella. o sea que tenía rasgos de pájaro revuelto con humano, si amor, si y del tamaño de cuenta como de uno mismo, un chico como de este pelo, pero en la sala de las vidas tenía como unos tres metros así para cala, tiraba el canijo de la, el, una hacía nomás, se aventaba dos, dos aletas, no. planeando, cortando viento nomás, y ese hombre venía chinga acá de al lado del panteón, como pasando para al lado del panteón, ajá, de esa, en esa dirección, ahí por el fugido, ahí donde está el puente del kilómetro doce, y el doce más quinientos, viniendo del democido para acá, ándale, viniendo de allá para acá, venía, no, venía en Quintana, no, no, viene acá, y que no, viene, y dije, no, este güey, que van a pensar que estoy loco, estoy girando, y no, digo nada, como va, volteado y lo miraba, y así nomás, luego se le hizo hasta levantó, y como, se puso vertical, ajá, se puso casi como vertical, así parado, como, como gente, así, así, venía cortando viento, y se quedó así, y de clavo, así, cuando venía, y jala, pero es que tú lo estabas viendo, pero, si hicieron click, porque tú lo estabas viendo, el teniente volteado era a ti, volteado, volteado, y se me quedó así, bien desordenado, y es un poco, un vato, un vato bien, bien informado, pero la pinche cara, así, se le miraban, y pude, y pude aquí, así, afilada, y jala, puta, y dije, miren que estoy quedando, loco, y dije, no, no, y dije, no, si les digo esto, y de repente, ya nomás se, se volvió otra vez incliné, y dos, dos chingazos, nomás pegados, y iba desbocado, así, a querer pegar el tirón, que es el cerejo, el pinche, pata fondo, y dije, no, miren, jajaja, la tabón, de nombre, le canse de pegar, porque, el dios, y en una vez, se aventó los 3, como 3, al de taxi, o sea, que le metió, no me drive, ya date cuenta, le quito meter el turbo, pero no cuenta con el estudio, la alcancé a agarrar con la parte de acá, que va arriba, se dio el tronido, y dije, joder, dijeron, los dos, los dos cuates, venían conmigo, jajaja, Te fijaste como un vato Esta madre es una bruja Es como un vato Y yo le dije ¿Cuál? ¿Qué? ¿Están viendo misiones? ¿De cuál fumaron? Y ahí dice No, no, ¿cómo no lo viste? Nomás sentí el putazo ¿Y vas más cagado que ellos? Ah, de allá no mi hijo Y le digo Ah, pues que pegó el madrano Y que le aflojo, ¿no? A ver, ve, fíjate No, ve, fíjate tú Mejor tú Fíjate tú, tú eres el mayor tomo Por eso, porque soy el mayor tomo Vayan, a ver Si no lo voy a correr, cabrón Pónenme mejor Yo no me bajo ni a ventas Y dijo el hermano Él, el otro, el chito Digo, yo, menos Digo, ¿a poco no es neta? ¿No lo miraste? Me venía platicando La neta sí, pero Le miraba la cara Era un vato, como un vato Era una bruja Pero grandote Así del pelo Y del vuelo de uno Se sintió el minchi mazapanazo arriba Y nosotros creíamos Que había caído ahí Adentro, pues, a la cara Ve, fíjate Teníamos que echar gasolina en Tecate Y no echamos Así me vine con la pura viada Hasta acá Eché en la gotera aquí Llegamos aquí Y no nos queríamos Abra la puerta Abra la tú Abra la tú No, bien cagado Se vinieron También aquello Digo, vas a decir Que no lo miraste Como que era Era un hombre Era como un vato Pero la cara La tenía así Las patonas Así No tan gordas No las tenía Ni flacas Ni Como de pájaro Así Delgado Como un murciélago gigante Puede ser A dar de cuenta Como A mí se me hacía como un vato Con la pinche mano así Y que las Como que las engañan Y cuando Las estiran Y así Puro cortar el viento Nomás Y pensó ganarme el tirón No contaba con mi astucia No Tercera pata Fonda Este Juego Tengo el putasón Y se oyó atrás En la caja Por eso creíamos Que lo traíamos Todavía atrás Solo que Se haya levantado En el tramo De ahí Aquí Se haya levantado Otra vez Ah mejor Que se haya Medio recuperado No Ya después Volví a pasar Por ahí Por donde le pegué El mazabuanazo Y a buscarlo A ver Que onda No Pues nada Ahí nomás Está sin bajar De que hay datos Hay datos Ya encontraron Una tumba De un hombre pájaro Una criatura Coincidiendo Con todos estos datos Entonces si hay Si existe Por lo menos En documentos Parece que si existe Hay avistamientos Hay muchos testimonios Hay muchos datos Al respecto Encuentró un esqueleto Sepultado hace Muchos Muchos miles De años De la edad de bronce El ente en si La osa mente en si Tiene las dimensiones De un ser humano Pero las extremidades Son de un ser volador De un pájaro Así que Pues si El tema es real Ellos lo vieron Y ustedes se van a dar cuenta Que no es No es fingido No es nada Es completamente real Ok Pues espero Sus diálogos Sus comentarios Y la verdad Que es muy interesante Que es muy importante